Hola, buenos días. Hoy me visita mi amigo Luis Sandoval. Luis, ¿cómo te va? Muy bien, Inés. Encantado de estar aquí contigo. ¿Pero qué crees? ¿Qué pasó? Es que con los nervios de saber qué es lo que va a pasar en Premios Juventud, no he podido dormir bien desde hace como dos días. Sí, yo también. Ya quiero saber quién va a ganar y me pasa lo mismo por la emoción. No puedo dormir. ¿Quién crees que va a ganar? Pues la verdad, no sé. Lo que sí sé es, fíjate, que te voy a dar un tip. Me enteré que tomar un vaso de leche por las noches antes de acostarse puede ayudar a dormir mejor. Así es que le calé y funcionó. Anoche me tomé mi vaso de leche antes de irme a la cama y soñé que me ganaba una nominación. Pues yo era lo mismo esta noche. No, de verdad. Yo siempre les recomiendo a todos los artistas nominados también tomar un vaso de leche antes de acostarse porque puede ayudarles a dormir mejor y llegar bien positivos al evento. Qué buena recomendación, ¿eh? Y fíjate, también tú y ustedes en casita si quieren saber más sobre los beneficios de la leche, háganse amigos del maestro del vaso medio lleno en Facebook y empiecen a soñar cosas positivas. Buenos consejos, salud, salud a todos ustedes y muy buenos días. Claro que sí, buenos días. Saludcita, saludcita. Saludcita, salud, 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 Gracias.